Mire, vamos a iniciar con esto que es tema también a nivel nacional, aunque se ha querido matizar. Surgió un video en el cual se ve a un hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador Pío recibir dinero, recibir dinero de un personaje llamado David León. Bueno, esto llama la atención en medio de este escándalo producido por un video anteriormente expuesto a la opinión pública en donde se ve a personajes vinculados con el Partido Acción Nacional recibir millones de pesos. Pues aquí se ve ahora al hermano del presidente recibir de manera muy sospechosa en un sobre bolsa amarillo, lo que dice el propio David León son cuatrocientos mil pesos que recibe en un restaurante Pío López Obrador, cosas que son raras. Pero bueno, en fin, el señor David León tiene un historial vinculado al Partido Verde Ecologista de México, en donde trabajó en comunicación social, como coordinador de asesores, como consultor independiente y también fue asesor del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Bueno, este señor David León ahora en el gobierno del presidente López Obrador también se desempeñó como coordinador de protección civil, coordinador nacional de protección civil y ahora había sido propuesto por el presidente para encabezar la empresa estatal de distribución de medicamentos. Pues bueno, se les ve ahí vinculados, son ahí dos bolsas de papel supuestamente rellenas de billetes, las que recibe este señor. A través de su cuenta de Twitter, David León dice que estos videos tienen aproximadamente cinco años de antigüedad, de noviembre de 2013 a noviembre de 2018. Yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al movimiento fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades. Pues bien, Oliva, muy bien. Ahora, si esta recolección de recursos era una situación lícita, ¿por qué entregarlo de esa manera? A mí me llama sobre todo la atención el video en el que está él deslizando por arriba de la mesa un sobrebolsa amarillo y se lo entrega a Pío López Obrador. Además, no tendría nada de malo esta colecta si se cumple con la ley y creo que es lo que más allá del litigio en redes sociales o en medios de comunicación, si esto se reportó a la autoridad electoral como una donación, no creo que exista ningún problema. Simple y sencillamente se presenta el reporte y listo. Si no, si hay que indagar, ¿eh? Porque ese dinero era para Morena.